Porque esta es una ley que tiene un pedido, esta ley corta de protección al empleo, de una u otra medida, es una ley que sale producto de lo que hizo CERCOSUR, de suspender trabajadores y después repartirse 50.000 u 80.000, ya le perdí los ceros, 50.000 u 80.000 millones de pesos en dividendos. Pero sabemos bien nosotros que la realidad del señor Polman, con mucho respeto por cierto y sin ninguna envía por medio, la realidad del señor Polman no es la realidad de las pymes de nuestro país, la realidad de CERCOSUR no es la realidad de los hoteles o de las hosterías o de las hostales que ustedes puedan manejar, la realidad de CERCOSUR es absolutamente distinta, en consecuencia hoy día con esta ley de protección al empleo, cuando yo una pyme a ustedes por ejemplo que tienen 20 camareras, 40 camareras o 40 personas, entre camareras, recepcionistas, personal de aseo, de seguridad, etcétera, los tienen con sus contratos suspendidas a la relación laboral mientras dura esta pandemia, y estaban pagando el 50% de las cotizaciones previsionales, que hoy día yo les digo que tienen que pagar el 100% de esas cotizaciones previsionales y que no van a poder desvincular a ninguno de sus trabajadores suspendidos con necesidad de la empresa, creo que es una normativa que atenta contra la pequeña y media de la empresa y en este caso contra los hoteles de menor tamaño. Pero bueno, entonces del gobierno del estado vemos que no hay mucha ayuda, si después no tomamos la ayuda que nos da la banca, ¿qué tenemos hoy día? Tenemos un financiamiento con garantía, ¿ya? En la línea COVID, 24 mil millones de dólares que se tenían que prestar, como dijo el presidente Piñera, que no iba a haber ninguna pyme en nuestro país que le fallara este financiamiento. Lo que nos está dando la razón de lo que nosotros empezamos a decir a través de distintos medios de comunicación a lo largo del tiempo, es que no iba a alcanzar la plata para todos y que también no iba a llegar a todas las pymes. Entonces, este crédito, al cual se suponía que podrían operar las personas naturales o jurídicas, que sean empresarios o empresas, y cuyas ventas de albanes no exceden de un millón de dólares, iba a ser de hasta tres meses de venta y que iba a estar con garantía estatal. ¿Qué es lo que ha pasado en la realidad? No sé si alguno de ustedes lo ha pedido y podríamos comentarlo. No está habiendo una respuesta de los bancos. Primero, negación. O sea, primero decir no. Yo a mí me he tocado conversar con algunos rubros que les han dicho que no, específicamente por el rubro en el cual se desempeñan. Dos, no tenemos respuesta aún. Se suponía que esto iba a salvar la caja de las pymes del 30 de abril. Estamos hasta, hoy día estamos a 12 de mayo y hay muchas pymes que han pedido estos créditos y todavía no tienen respuesta. Y tercero, que son los menos a quienes les han dado créditos, de una u otra manera les han dado un porcentaje bastante menor del que solicitaron. Conozco casos en que le han dado el 0,5, le han dado el 1,2, lo que más conozco que han dado es el 1,8. No conozco a nadie que de una u otra forma le hayan dado las tres ventas. Las tres ventas que se hayan dicho que iban a tener seis meses de gracia, que se podía pagar en 34, 48 meses, que implicaba la postergación del crédito. Pero con una serie de restricciones, que solamente se puede utilizar las necesidades de capital, de trabajo a la empresa, para pagar las numeraciones. Con una serie de limitaciones que en el fondo hacen ver casi como un trámite engorroso ir a pedirle una solución a la banca. Entonces, de estas tres decisiones que hablamos hace un minuto, el Estado vemos que no nos sirve, la banca, engorroso, yo creo que tenemos que tomar la tercera, que es la decisión personal. Si nosotros tomamos una decisión personal, hoy día tenemos dos grandes normas que nos ayudan para poder realizar nuestras empresas. Y aquí en el fondo es donde les pido que podamos conversar ya un poco de temas más bien técnicos. Todo lo que hemos venido hablando hasta ahora es más bien información de contexto. Porque es acá donde yo creo que tenemos una gran oportunidad las pequeñas y medianas empresas, de hoy día hacer uso de dos normativas que podrían beneficiarnos tremendamente. A mí me da mucha pena, y una sana envidia por ello, de ver cómo, por ejemplo, en Joy o ABCD, ocupan la ley 20.720 para solucionar sus problemas y veo miles de empresas, miles de pymes, que no ocupan la norma en su beneficio por desconocimiento, o bien porque creen que no son sujetos pasivos de esta norma. Entonces, yo primero quiero hablar del Estatuto PYME, que es la Ley 20.416, que es una ley de reorganización y cierre de micro y pequeñas empresas en crisis, que beneficia a empresas que venden a microempresas, entendemos a microempresas que tienen ventas anuales entre 0 UF y 2.400 UF, o sea, estamos hablando de empresas que venden del orden de los 28.056 millones de pesos, de los 65 millones de pesos anuales, es decir, una PYME que vende 5 millones de pesos mensuales, podría, 5 o 6 millones de pesos mensuales, podría someterse a esta ley, y también abarca pequeñas empresas que venden entre 5.000, entre 2.400 y 25.000 UF. O sea, estamos hablando de empresas que venden del orden de los 560, de los 700 millones de pesos, o sea, hablamos de una empresa que vende del orden de los 55, 60 millones de pesos mensuales. Este Estatuto PYME, la Ley 20.416, está destinada para estas empresas. Me imagino que en estos rangos habrán muchas de sus empresas, de sus PYME, de sus PYME vinculadas a la hotelería, que podrían caber. ¿Quién nos da esta ley? ¿Quién nos permite? ¿Cómo nos puede ayudar? Hoy día, claramente, sin ser mago, y no hay que haber pasado por Harvard, ni por Columbia, en el fondo, para llegar a una conclusión económica muy simple, que es que si ustedes no han tenido pasajeros desde el estallido social, me imagino que a lo mejor alguno de ustedes también se realizaran actividades de fin de año, actividades de empresas, comidas, celebraciones, manifestaciones, todo aquello que quedó en nada, matrimonios, etcétera, 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 paseos de curso, paseos de empresa, va a ir a saber ustedes. Entonces, si ustedes perdieron la venta, perdieron su flujo, y en consecuencia, como perdieron su flujo, cae necesariamente en un estado de insolvencia. Yo creo, a lo mejor, muy poco de ustedes, a lo mejor lo conocí, pero la gran mayoría de tener obligaciones por pagar, a lo mejor está pagando créditos hipotecarios, a lo mejor paga un arriendo ostentoso, caro, etcétera. Entonces, ¿cómo les ayuda la ley 2416 a ustedes, en este caso, de insolvencia? Les va a permitir solicitar voluntariamente un asesor económico de insolvencia. ¿Qué es lo que va a hacer esta asesor económico de insolvencia, en conjunto con el abogado? Se va a poder lograr una reorganización de las deudas de una empresa, es decir, conseguir nuevas condiciones de pago, periodos de gracia, condonación de intereses, o bien, en aquellos casos en que el negocio ya no sea viable, que es lo que va a pasar mucho con el rubro gastronómico, poder hacer un cierre ordenado de la empresa. ¿Qué es lo importante también? Lo importante es que en este periodo de utilización del estatuto PYME, certificado de insolvencia, que suspende determinados juicios, hasta por un plazo máximo de 90 días. En el fondo son 90 días de paz. A mí me ha tocado en Chesterme con mucha PYME, que lo que busca en este periodo, en estos 90 días, o lo que busca al ocupar la ley 2416, es tener una especie de... Yo me acuerdo cuando era chico, jugaba al pillarse, o tendría tenido, no sé, 7, 8 años, y es utilizar la expresión BOLI, que en el fondo era como, oye, stop. Y en el fondo, con 90 días, al menos tú tienes dos alternativas. Con 90 días hoy día, nosotros podemos vislumbrar de una u otra forma, si es que esta pandemia sanitaria, si es que la emergencia sanitaria tiene o no tiene solución, son 90 días. O sea, hoy día ya podríamos decir, ¿sabes qué? En realidad, en 90 días estamos a mediados de mayo, mediados de junio, julio, agosto, ya al menos podrían estar terminando el invierno y podríamos ver para dónde va un poco la micro, porque hoy día, en el fondo, yo, al igual que ustedes, sentimos de que estamos, por un lado, nos decían que está todo controlado, que estamos volviendo a una nueva normalidad. Hoy día, es cosa de render la televisión y ver que, en el fondo, alcanzamos un pic de contagios, como para decir algunos hospitales, están diciendo que ya están bien deportados. Ayer uno de mis hermanos se cayó en su casa, se fracturó la mano, fue a una clínica del sector oriente de la capital y me escribió, señalándome que la clínica estaba absolutamente colapsada, que tenían a la gente de afuera, que estaban llamando por el mercado. En consecuencia, como hoy día estamos en una situación de que no sabemos mucho qué es lo que nos sucede, un periodo de 90 días para poder pensar y para poder organizarnos parece ser bastante prudente. Y en este plazo, por el periodo de 90 días, se pueden lograr convenios extrajudiciales y judiciales. También hay que tener en consideración de que los acreedores, bancos, instituciones financieras, proveedores, etc., también su giro no es, el objetivo de ellos no es que nosotros que veremos, es que les podamos pagar, pero también ellos tienen sus propios compromisos. En consecuencia, pareciera ser, pareciera ser de que esta norma, que tiene una muy baja utilización, muy baja utilización, nos otorga al menos 90 días de una relativa calma, de una relativa paz, para al menos poder vislumbrar con mayor tranquilidad y no tomar decisiones en el meollo de la pandemia. Hoy día pareciera ser que estamos en el momento más crítico, o está empezando a comenzar el momento más crítico. Probablemente muchos de ustedes tienen problemática con créditos de consumo que hayan conseguido, con proveedores que lo estén apurando con el pago de facturas, etc., con la amenaza permanente de irse a Icon, con la amenaza permanente de que se desinicie la ejecución de su contra. Hoy día la ley 20.816 permite obtener estos 90 días de paz, llevándolo a la navegación. De repente, como hemos venido graficando con los distintos en esta etapa que estamos hablando del barco, absolutamente azotado por un temporal, muchas veces cuando uno está navegando y está en medio de la tormenta, lo que quiere es un periodo de tranquilidad. Por último, para poder ordenar el barco, para poder sujetar las amarras, por último, para prender la bomba chica en el fondo y sacar el agua con que podemos estar haciendo agua. En definitiva, por último, para conversar con la tripulación y ver cómo enfrentamos el temporal que nos va a seguir viniendo. En consecuencia, este periodo de 90 y años es un periodo tremendamente útil para la empresa, para poder reestructurarse en calma y pensar qué hacer en el futuro próximo. También tenemos la ley 20.720, la ley de insolvencia y reprendimiento, que es una ley que nace ya hace cinco años, va a cumplir seis años, seis años cumplieron en octubre del 2020, nace a la día, en octubre del año 2014. Y es una ley que permite hoy día la quiebra de la persona natural, que es algo que siempre ha existido, pero ahora es un procedimiento mucho más simple, y también la reorganización y la liquidación voluntaria de la pequeña y mediana empresa. Generalmente la quiebra estaba reservada para las grandes empresas, nosotros los que somos más antiguos, recordaremos la quiebra de los Apencos, grandes empresas. Hoy día tenemos la posibilidad de liquidar y de optar por la quiebra un negocio pequeño, una microempresa o una pequeña empresa. ¿Cuáles son los dos caminos que establece esta ley? La reorganización y la liquidación voluntaria. ¿De qué depende la una o la otra? Depende de algo bastante simple, depende de un acto bastante simple, requiere de un acto de honestidad brutal por parte del empresario. ¿Por qué hablo de un acto de honestidad brutal? Porque requiere de una u otra manera una conversación íntima en que el empresario se cuestione y se responda con honestidad si su negocio es económicamente viable o no. Los que hemos sido emprendedores, de una u otra manera yo me considero un emprendedor de igual forma, en distintos rubros, pero partí trabajando solo. Hoy día tenemos 20 oficinas a lo largo del país y somos más de 400 personas que trabajamos en el interior de nuestra organización. En consecuencia, nuestras organizaciones son como hijos nuestros. Y vaya que cuesta ser honesto con un hijo. Yo no sé, los que tienen el privilegio de tener hijos quizás se entenderán, pero cuesta realmente un hijo así que en realidad yo entiendo que tú tienes mucho interés en el fútbol, te gusta mucho practicarlo, pero no tienes habilidad para el fútbol. En consecuencia, te recomiendo que veamos otro deporte, pero podrías perder el tiempo. O sea, cuenta ser honesto con un hijo. En consecuencia, cuenta ser muy honesto con la organización más aún. Porque en el fondo decirse que mi pyme, mi emprendimiento, mi empresa, es buena o no es buena, o sirve o no sirve, desde el punto de vista económico. ¿Y por qué digo que puede ser muy duro? Porque en el momento que nosotros establezcamos de que nuestra pyme, nuestra empresa, no es económicamente viable, va a implicar darle una cristiana sepultura. Y que a veces, déjenme decírselo, es la decisión más sana, porque nos permite volver a emprender sin cometer los errores que cometimos en el pasado. O en el peor de los casos, nos sirve para volver a emprender sin la mochila de un fracaso ulterior. Quiero detenerme primero en la reorganización. Para que esto nos suene un poco familiar, empresas en Chile que han optado por este procedimiento de reorganización, tenemos Subus, la empresa que está en la empresa de Transantiago, nosotros estamos en el servicio de Transantiago, la Caja de Compensación Araucana, la ISAPRA Más Vida, ABCDIN, y hoy día últimamente algo que también ustedes me imagino que estarán dando tanto, o más que yo, la cadena Enjoy. Los sectores extranjeros se han sometido a la ley a los procedimientos de reorganización, American Airlines, por ejemplo, General Motors también. ¿Cuál es la característica de la reorganización? Y por eso que aquí tenemos ahora, tenemos a este capitán, a este dueño del hotel, a este dueño del hostal, a este dueño de la par hotel, lo tenemos ahí timoneando con el equipo, con el barco ya controlado, con el equipo pendiente de lo que está sucediendo en su futuro, nos permite en el fondo darle viabilidad a una empresa que tiene viabilidad económica y que va a implicar navegar muy escorado y muy ajustado, porque en el fondo nos vamos a comprometer a una reestructuración de nuestros pasivos, a una reestructuración de nuestra deuda, a un compromiso de pago respecto a nuestras obligaciones que si no cumplimos vamos a ir a la quiebra. Por eso es importante que esta organización, en el proceso de reorganización, la organización esté muy enfocada hacia la constitución de los resultados. ¿Qué es lo que otorga la organización? Y que también es una gran ayuda hoy día. Mostramos aquí a este marinero en el fondo con un traje de agua. ¿Qué es lo que queremos graficar con eso? Que involucra el procedimiento de la organización la protección financiera concursal. ¿Qué es la protección financiera concursal? La protección financiera concursal es una especie de paraguas, por decirlo, es un paraguas financiero que implica que durante al menos 30 días contados de la notificación de la resolución de la organización no se puede solicitar ni declarar la quiebra de la empresa, no se pueden iniciar en su contrajuicios ejecutivos, no se pueden iniciar restituciones en juicios de arrendamiento, sus contratos suscritos por el deudor mantendrán su vigencia y las condiciones de pago y lo importante también es que los contratistas que son del Estado no pierden tal calidad. La protección financiera concursal es muy útil para las empresas que son prestadoras de servicios del Estado o que bien realizan algunas ejecuciones con algunas divisiones de ellos, como por ejemplo las empresas constructoras respecto de las que son contratistas del BOC. Esta protección financiera concursal puede durar desde 30 días hasta 90 días. En consecuencia, si me siguen el hilo de la conversación, nosotros podríamos tener una PYME de un rubro complejo como es el rubro TELERO a la cual en principio la pudiésemos someter al Estatuto PYME Ley 20.416, ahí ganar 90 días de un stop, de un paréntesis financiero, si aún así las cosas no pudiésemos sobrellevar la, no viéramos la luz todavía, supongamos que 90 días más todavía estamos en medio de esta pandemia y todavía estamos en medio de esta contracción económica, podríamos terminar esos 90 días, volver a cogerla, ahora no a la Ley 20.586, a la Ley 20.720, y volver a tener 90 días más, o sea, juntando dos normas, esto es algo absolutamente legal, por cierto, juntando dos normas podríamos tener 180 días, en el cual la BIME tendría para reestructurar su negocio, poder reestructurar sus pasivos, y tendría un congelamiento del pago de sus negocios, en consecuencia, por eso es que para mí no es ninguna gran ayuda, y lo digo desde el punto de vista técnico y con el conocimiento que tengo, que un banco a usted le diga, oiga, ¿sabe qué? le vamos a hacer un favor dándole seis meses de gracias, yo digo, bueno, o sea, ok, gracias, me ahorraste pega, pero si yo ocupo la ley 20.416 y la ley 20.720 llego a los mismos 180 días, o sea, no me estás dando nada que yo por vía legal no hubiese podido obtener. Respecto a la reorganización, ¿qué deudas podemos reorganizar? Se pueden reorganizar las deudas con los proveedores de cualquier tipo, las deudas con los créditos con casas comerciales, los créditos de consumo, los créditos hipotecarios, los leasing, las deudas con arrendamiento. Aquí nuevamente, tirando orejas para el gobierno, que elegirla, es re fácil, hacer caridad con dinero y no con el propio, porque las deudas que no se pueden reorganizar son las deudas que tienen carácter fiscal, o sea, todas las deudas de Tesorería General de la República, impuestos, o las multas que eso conlleva, esas no se pueden reorganizar, pero sí cualquier otro tipo de deuda. los principales efectos que logra esta reorganización es mantener la empresa abierta, o sea, mantener la empresa funcionando, permite obtener meses de gracia, meses de gracia que de una u otra manera permiten poder hacer liquidez y reestructurar los pasivos, y se permite inclusive en la reorganización vender cierto porcentaje de activos de la empresa con el objeto de poder tener entonces estos meses de gracia vienen muy bien para poder hacer una reorganización ordenada de hasta el 20% de activos de la empresa, pueden permitir también la condonación de parte del capital y también la condonación de intereses. Pero puede ser que en este acto de honestidad el empresario llegue a la conclusión de que su negocio ya no es viable. No es viable porque el modelo de negocio mutó, me tocó conocer en un estudio de posgrado a un empresario que su modelo de negocio vinculado al tema de la literaria era un modelo de negocio muy masivo en el cual hacían giras universitarias. Entonces era un hotel bastante pequeño de una construcción bastante rústica y que en el fondo eran básicamente no sé, en un dormitorio dormían 6 personas, 7 personas. Consecuencia me imagino que ese modelo de negocio hoy día con las nuevas exigencias sanitarias, con el nuevo estilo de vida donde vamos a evitar las aglomeraciones, a lo mejor su modelo de negocio ya no va más. Y en ese contexto podría él tener que optar por este procedimiento de liquidación. Es decir, bajar la cortina pero bajarla de manera ordenada. Y no como se hacía a la antigua. A la antigua la gente le iba mal en un negocio y que lo que hacía cambiaba el teléfono, se cambiaba la casa, después iniciaba otro emprendimiento con el rol de la señora, del hijo, del primo, del hermano, etc. Hoy día tenemos una ley 20.720 que permite liquidarse y volver a navegar como señala este barco que está aquí, este bote de Catamarán que está aquí a mano izquierda, lo cierto es navegar con nuestras velas desplegadas, navegar en un mar tranquilo, navegar y volver a navegar con cierta normalidad. Para contextualizar esto con esto que les quiero señalar no es mal de mucho con su nombre de tonto, señalar que el año 2019 fueron 1.653 empresas que optaron por el procesamiento de liquidación, o sea, hubo 1.653 empresarios de cualquier tamaño que fueron bastante honestos y dijeron, sé que en realidad el negocio ya no da para más, voy a bajar la cortina pero de manera ordenada. Entre enero y marzo de este año, el 2020 se han registrado ya por 637 empresas que han bajado la cortina. Aquí esto nos suena un poquito, aquí esto nos suena un poquito doméstico y no tan extraño y algo tan volátil. ¿Quiere ser liquidado en nuestro país? Hemos tenido la quiebra de Dos Caballos, La Conservera, Calzados Veo, Fernández Wood, La Constructora, Los Fideos Suazos y en el extranjero hemos tenido empresas como por ejemplo el Le Mans Proverso. ¿Cuál es el objetivo que busca la liquidación? ¿Cuál es el objetivo que busca este procedimiento de la ley 20.720? Es liquidar de manera rápida y eficiente los bienes de la empresa, de la empresa deudora, por cierto, para pagar a los acreedores. Permite darle un cierre ordenado a la empresa. Permite darle un cierre ordenado a la empresa en el cual se va a presentar esta solicitud en el Tribunal de Domicilio del Deudor, donde se presenta un listado de todos los bienes que tiene la empresa, un listado, una relación de todos los juicios pendientes, es decir, yo tengo un hotel, tengo una hostal que está ubicada en Viña del Mar, el Tribunal es el Tribunal de Viña del Mar, los activos que tiene mi empresa son XXX, camas, televisores, refrigeradores, cocina, etcétera, etcétera, relación de los juicios pendientes, es decir, me ha demandado, tengo una demanda del Banco 1, tengo una demanda del Banco 2, tengo facturas cobradas, demanda 3, un estado de todas mis deudas, en el cual el checo del Tribunal ha listado de todas las obligaciones que yo tengo, las deudas universales, una nómina de todos mis trabajadores. ¿Qué hago yo con este proceso? El Tribunal va a dictar una resolución en la cual va a nombrar un liquidador que va a liquidar, valga la redundancia, todos los activos de la empresa, las cámaras, los refrigeradores, las conserveras, etcétera, 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 y va a pagarle a cada uno de mis acreedores en proporción al crédito que ellos tengan. ¿Cuáles van a ser los efectos de esta liquidación? Y por eso mostramos este barco acá navegando con un radio de luz y se nota que hubo un temporal antes. Voy a poder volver a ver la luz en el sentido de que se van a remitir, se van a perdonar los saldos insolutos, se va a extinguir la totalidad de la deuda y voy a quedarme rehabilitado financieramente en condiciones de volver a emprender. Independiente que el monto a través del cual se liquidaron todos los bienes no alcance para pagar el total de la deuda. Si la deuda que yo tenía con mi hotel eran de 50 millones, 80 millones de pesos y los bienes se liquidaron en 10, se le va a pagar con esos 10 a cada uno de los acreedores a por ratas de su crédito y los 70 millones de diferencias se van a entender remitidos y se van a extinguir. De esta manera en el fondo quedo absolutamente en condiciones de volver a empezar y de volver a parar. no hay que tomar esto como algo como una el otro día conversaba con Roberto Fantuzzi imagino que lo ubicarán conocido empresario y dirigente gremial de nuestro país y lo conversábamos con mucha normalidad de que en Estados Unidos no hay ningún empresario exitoso que no tenga al menos un par de quiebras encima. O sea pero acá en Chile tenemos una tenemos una obsesión por mirar por mirar la quiebra no como no como una experiencia sino que como un fracaso desde mi punto de vista la crisis es una oportunidad y en ese contexto pasar por una quiebra nos va a permitir volver a emprender sin cometer los mismos errores sin cometer los mismos errores que cometimos en el pasado. ¿Qué pasa con nuestra es importante también hablar ¿no? ¿Qué pasa con nuestra tripulación? Cuando hablo de la tripulación hablo en el fondo de aquellas personas que navegaban con nosotros nuestros trabajadores ¿Qué pasa con ellos? Hoy día tenemos que hay 4,7 millones de personas que están en Dicom tienen una mora promedio de 1.800.000 pesos la deuda viene de la banca y del retail y en consecuencia es importante también que si nosotros vamos a optar por bajar la cortina en nuestra empresa ¿qué es lo que sucede con nuestros trabajadores? Respecto de ello señalar de que en este mismo observatorio que hicimos de la deuda nos dimos cuenta de que las personas que se iniciaron en el proceso de quiebra se declararon en quiebra con 29,4 millones de pesos deuda promedio el segmento 50-65 años se declara en quiebra con una suma cercana a los 56 millones de pesos y tenemos una diferencia donde los hombres están endeudados un 50% más que las mujeres respecto del monto con el cual se dan para las personas también pensando en los trabajadores también existe procedimientos que establece la ley de insolvencia y reempretenimiento que les permite a ellas renegociar sus deudas es decir en un procedimiento administrativo que se tramita ante la superintendencia y su convencia de reempretenimiento las personas también pueden lograr nuevos plazos para pagar cuando no se les interesa inclusive el perdón de alguna parte de la deuda y también pueden optar por la quiebra que es liquidarse en un procedimiento ordenado en el cual entrega sus bienes y se paga a sus agregadores de la misma forma que lo hace una empresa es un procedimiento bastante sencillo para las personas y que les permite yo eso también lo invito a que los de ustedes trabajan con muchas personas que tienen ingresos variables que han visto sus ingresos fuertemente mermados en este último periodo desde octubre a la fecha para ellos también puede ser una solución el acogerse a la ley 20.720 en lo que respecta a las personas un procedimiento al cual no me voy a referir muy en extenso en esta presentación porque me imagino que no es el foco pero no está de más señalarlo hoy día aquí lo que nos queda es reinventarnos frente a la adversidad y mantener la calma si se han dado cuenta tenemos alternativas hoy día hay alternativas que están contenidas en distintos puertos legales hay que atreverse innovar hay que reinventarse y de una u otra manera poniendo de nuestra parte esta crisis se va a poder soplar hoy día estos problemas los problemas de las empresas no solo impactan a sus dueños impactan a los trabajadores impactan a los proveedores pero tratando de buscar acuerdos y voluntades no me queda duda que es una crisis que si lo voy a pensar los veces podemos dejarla atrás yo los invito que se informen de las opciones que tienen para realizar las deudas de sorpresa o cerrar algunos que también va a ser una alternativa cerrar de manera tranquila y ordenada estamos con un proyecto nosotros que es salvatupime.cl en el cual hay un poco más de información los dejo también invitados a que nos escriban a nuestro correo cualquier duda que tengan ahí está en nuestro plazo de contacto y no acercarse en un vaso de agua durante y terminamos con esta foto donde va un barco navegando tranquilo con sus velas extendidas que probablemente era la forma en que ustedes venían navegando hasta antes de los conflictos del verano 2019 o estallido social de octubre 2019 o bien COVID marzo 2020 se puede volver a navegar tranquilo hay que tomar decisiones decisiones que hay que tomar sin tener sin mayores trancas ni prejuicios no hay que tener perigüenza de fracasar conozco me ha tocado en estos 20 años que llevo trabajando me ha tocado atravesar y tocarme con empresarios arriba abajo en periodos de quiebra después en el éxito y se han volvido a caer y se han vuelto a adaptar cuando el empresario es un mono porfeado nosotros siempre con Roberto Santuzzi siempre lo señalamos en el fondo el empresario de nuestra manera es un mono porfeado y es un delfín siempre hablamos del delfín porque el delfín yo no sé si ustedes lo sabían el delfín no duerme su cerebro la mitad del cerebro es casi la otra parte permanece abierta y luego que también el delfín cambia permanentemente de piel y en ese contexto el cambio de piel con Roberto siempre lo hablamos en el caso de las personas a reinventarse hoy día el empresario tiene que volver constantemente a reinventarse me imagino que usted en el desarrollo de sus actividades han tenido que diseñar productos me imagino que la llegada de Airbnb de estas aplicaciones de una u otra manera los ha hecho re-pensar el negocio re-inseñar el negocio así que esta es una nueva crisis que ha sido enfrentaria la cual no me da duda que vamos a poder salir adelante eso por mi parte termino mi presentación dejo compartir pantalla y dejo abierto el tema de las preguntas por si alguien tiene alguna consulta que realizar si Ricardo hay algunas preguntas y comentarios no sé si lo puede ir viendo te lo vamos leyendo que es lo que prefieres voy a ir revisando acá patricio aguilera es efectivo que en la ley corta que modifica y ajusta la ley de cesantía se evita la despedida por necesidad de la empresa mientras que la empresa te acogía la ley y el mar por acto de autoridad ya sí a ver les vuelvo a insistir es una ley que no está promulgada ni publicada pero está probada en el congreso yo creo que se han demorado en darle lo que hay porque a lo mejor puede que haya algún veto presidencial no sé si es que tenga el apoyo en el congreso para eso pero sí efectivamente esta ley lo voy a explicar en términos bien simples la ley la ley de protección al empleo permitía dos cosas permitía que en periodos permitía que a propósito de la situación que estamos viviendo las partes de común acuerdo pudiesen suspender su relación laboral y en ese contexto obligaba al empleador a pagar el 50% de las condiciones previsionales y estaba la posibilidad por parte del empleador de decir ¿sabes qué? estimado Juan habíamos suspendido la relación laboral pero en realidad el negocio no tiene para cuándo la situación económica es apremiante así que voy a optar por vamos a optar por despedirte por necesidad de la empresa eso hoy día ya no va a poder ser hoy día va a haber que pagar el 50% o sea va a haber que pagar el 100% de las condiciones previsionales y se va a prohibir se va a excluir la posibilidad de despedir por necesidad de la empresa es por eso que yo creo que es una ley que no ayuda en nada a la PYME y por el contrario creo que la perjudica después pacífico es decir que es una empresa que ya consiguió seis meses con los bancos de acuerdo a las políticas propias de estos podrían según la ley 20.720 ley 20.416 podrían tener tres meses más por cada ley que ya tiene sí qué es lo que va a suceder acá a T Pacifico Gerencia lo que va a suceder acá es que van a haber muchos rubros que no obstante haber podido postergar sus créditos seis meses bien sabemos y seamos con esto yo creo que aquí ninguno de los reques creía en el viejito más fuerte entonces van a haber muchas empresas que a lo mejor el banco les dio la prórroga de sus créditos seis meses y que van a transcurrir esos seis meses y en realidad no va a haber mucho más que hacer es ahí el contexto o a lo mejor todavía no van a tener los flujos recuperados yo quiero pensar y no quiero ser negativo en mi apreciación por el rubro sensible que ustedes trabajan que en seis meses el problema ustedes no lo van a tener solucionado el rubro ustedes van a tener que esperar al menos al menos a ver estamos en mayo ¿no es cierto? seis meses más estamos hablando de 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 noviembre a ustedes con suerte el rubro que ustedes pertenecen con suerte si todo así lo quiere si Dios quiere y las cosas marchan bien a lo mejor el verano 2021 ustedes recién van a tener algunos frutos positivos en consecuencia que yo les diga saben qué hoteleros yo les presto plata hoy día y les doy seis meses o les doy les suspendo sus créditos seis meses y en noviembre me tienen que volver a pagar probablemente la situación en noviembre ustedes van a estar en las mismas condiciones o recién a lo mejor van a estar recién con los primeros eventos de diciembre recién con el verano 2021 yo creo que todos vamos a querer vaciar en un primer momento si es que tenemos posibilidad de vaciar para el verano 2021 a lo mejor vamos a optar derechamente por Chile y a lo mejor ustedes van a tener una gran cantidad de demanda interna que antes no tenían pero eso va a ser en enero del 2021 o en febrero del 2021 recordemos también que se van a agarrar un verano 2021 con el 18% de los sistemas por lo tanto los seis meses de plazo que ya les puede provocar el banco no van a ser suficientes contestando tu pregunta Tepa Cífico Gerencia sí vencido llegado ese mes de noviembre perfectamente tú y tu empresa pueden acogerse a la ley 20.416 y ganar tres meses más en el fondo de suspensión de pago y eventualmente posterior a eso en marzo acogerse a la ley 20.720 y también ganar tres meses más y en definitiva podríamos llegar con una protección financiera hasta mayo del 2021 pero sí Vivian eso es efectivo eso es lo que estábamos tratando de señalar que adicional a la que no es tan solo la reestructuración de pasión y la suspensión que en el fondo es el beneficio que yo veo inmediato se trabaja en una reestructuración financiera para la empresa perfecto perfecto concuerdo perfectamente contigo Vivian si me parece que no hay nada perfecto Flor con nos en base a qué el costo nacional supone que estamos insolventes bueno Flor nosotros lo que trabajamos básicamente y el objetivo de este meeting es compartir compartir conocimiento compartir alternativa y eso no tiene ningún costo obviamente la eventualidad de requerir servicios profesionales lo conversamos en su oportunidad y con muchas pymes llegamos a acuerdos bastante satisfactorios Andrés te agradezco te agradezco la oportunidad cualquier necesidad que tengan ahí está nuestra nuestra info de contacto y estamos estamos no estamos ojalá que tengan un muy buen día si acá estoy escuchando toda la presentación me parece muy aportativo la verdad es que son temas que uno nunca tiene a la vista de partida porque uno está trabajando para tener éxito y salir siempre adelante pero esto es una situación particular y requiere condiciones particulares por eso que también es bueno abrirse a conocer más herramientas finalmente son eso herramientas posibilidades gracias Ricardo por el tiempo la dedicación espero que haya sido un aporte nuevamente a todos nuestros socios de hoteleros de Chile y quienes se hayan querido sumar además invitamos a algunos que no son directamente socios también así que gracias hasta luego que tengan una muy buena tarde y éxito que estén bien gracias chau chau bueno agradecemos a todos los que participaron en este webinar también a ti Andrés por esta convocatoria y eso muchas gracias esperamos que le haya sido de utilidad y cualquier cosa dejamos nuestros datos de contacto en el chat que tienen ahí en costal así que gracias por la participación de la participación y y y y y y y y